Mi nombre es Reina, me dicen Aniabel. ¿Reina qué? Reina Cabrera. ¿Quién fue quien le hizo goy para usted? Un muchacho que le dicen el Cacú, el nombre de ella es Giancarlo. Se desmontó de un carro, estaba a ver y yo discutimos, pero no hubo agresión ni nada. Y ayer se desmontó de carro y me gustó agosto. Entonces yo temo por mi vida, porque él dice que yo tengo que irme de Nibar y yo vivo en Nibar. ¿Qué fue lo que usted le hizo a él? No, nosotros discutimos, porque él es una persona como que cree que es el dueño del barrio. Yo no puedo oír la gente voceando ni nada, que a todo le molesta. Y no molesté, ni nada. Y ayer yo estoy parada frente a una tiendecita donde una señora, estoy ahí hablando, pasa ese carro blanco, yo no sé qué usted es. Cuando yo desmonta, viene por arriba de mí, de una vez lo que me entra a golpe, que estoy todo a golpear porque yo caí de espaldas y él me estaba ahorcando y todo. Sí, él está cortado, yo no lo niego porque en el botamiento salió, está cortado ahí, y me dio por una sevillana, por ahí, encerrado. ¿Con qué le dio ahí? Es por la sevillana, pero no por la punta, sino como con el tabla sevillana. Y lo que dice, cualquier cosa que me pase, yo responsabilizo acá justo en nombre de Giancarlo. ¿De dónde es? Eso es Nibar. ¿Tú has tenido problemas alguna vez? No, no. ¿A qué se dedica ahí? Él trabaja en un repuesto por la esquina de los bomberos, por ahí. La vaina de carro. ¿Qué está en dónde? Esa es Nibar. ¿Qué usted va a proceder ahora? ¿Eh? ¿Qué usted va a proceder? Yo voy a poner una querella porque temo por mi vida y si algo me pasa, él es responsable. ¿Usted no sabe por qué fue el problema? No, porque discutimos el sábado y la dama llegó hasta ahí, no pasó ningún tipo de agresión ni nada. Y ayer llegó en ese carro y me tiró. ¿Cómo es el nombre tuyo? Mi nombre es Reina, me dicen Anibel. Reina? Cabrera. Gracias.